¡Puto! 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 ¡Vamos a Amazon! ¡Matarile al maricón! ¡Ven que aclarar este hocico! ¡Vamos! ¡Puto! 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 Tiene una TV ¿Hola? ¿Qué tengo que picar? Mira, mira lo que me sale ¿Ya está? ¿Sonando? Ahora, ahora Tiene una TV Joder, son las 8, hemos quedado así Una hora de retraso Una hora Una hora de retraso Es muy fuerte Bueno, por ahí asumió el papel de Chávez, ¿no? Sí, bueno, al ser Chávez no está Fructano, apipitado No es que deje algo escrito, ¿eh? No, no, ni coja el teléfono Nada, nada En un momento dado, es el más terrorista del pueblo Exacto O sea, él que estaba preocupado, que no vinieran los demás Por ahí se ha sublevado Por ahí se ha sublevado Y lo coge ¿No se habrá sublevado del humor? Se ha sublevado Ni coge el teléfono ¿No cogerá otro grupo? No sé, mira... Se habrá pasado a... Nosotros somos terroristas del humor Y él irá a otro grupo que se llama Los putos del humor Sí, no, cuando habrá más grupos, claro Y se habrá apuntado a los de los putos A uno más, de los putos del humor Sí Qué bueno, ¿eh? De los putos del humor, ¿eh? Bueno, ¿y por qué no cambiamos el nombre? ¿Cuál? Y en vez de Frequitín Nos llamamos los putos del humor Los putos del humor Estaría bueno Es un buen nombre, ¿eh? No, ese sería el... El comienzo de una obra que vamos a hacer Los putos del humor Ah, sí, 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 una película Sí, sí, una película Los putos del humor Exacto Yo creo que no... Frequitín, los putos del humor De los putos del humor No recibiremos su obra En su paréntesis, Frequitín Puede ser también los putos del humor Del humor Está bien, me gustó, me gustó Me gustó Bueno, al final, Polsony se ha ido, ¿eh? Sí, ya no está más Ya no está más, ¿no? Ya ni despedidas, ni llantos ¿Cuántas veces nos hemos despedido de Polsony? Pero esta, esta ya... Esta es la definitiva, tal vez Ya, esta definitiva Si empezamos a enumerarla Esta ya... Ya está... No tiene explicación Ya no tiene explicación No, mira, hasta normalmente Tengo café con leche Y hoy te pinte al carajo, ya La cerveza, todo Whisky... Mira, está todo tan... 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 Tan puto ¿Sabes? Que digo que voy a tomar un ejercicio Muy bien, bueno Cerramos a ver qué... A ver si llama Polsony Sí, bueno, tengo un mensaje para Rajoy Rajoy Si me estás viendo Vamos a por ti Muy fuerte lo que está diciendo, ¿eh? Ya lo sé Bueno Vamos a por ti A por él Prepárate Prepárate Si Cerramos con eso Si Cerramos con eso Si, si Ya está Ya está Gracias Bueno Por la noche Gracias ¡Gracias!